Bienvenidos a esta aventura, estamos en el municipio de Urrao, al occidente de Antioquia, este es el lado más occidental de la cordillera occidental, nos dirigimos hacia el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, un área protegida que realmente corresponde al ecosistema del chocobio geográfico y estamos muy emocionados porque seguramente nos vamos a encontrar muchas aves que son muy difíciles de encontrar en el resto de Antioquia. Esta visita dejó como resultado el avistamiento de diversas especies de aves, lo que permite resaltar la riqueza que se halla en el ecosistema de la zona, escasa de encontrar en otros lugares del departamento. De unas 25 especies más o menos, que casi solamente las vimos nosotros allá, miento, casi más de 30, pero eran 31 especies. Entonces ver 31 especies diferentes a las que vieron el resto de personas durante ese día es un logro como bastante importante y sumando todas las especies que vimos durante los tres días que estuvimos, fueron casi 190 especies, Es un número también supremamente importante que habla sobre la biodiversidad del Parque Nacional y sobre este ecosistema de esta parte de Antioquia. Un estudio que plantea posibilidades de incluso saber que se pueden contemplar más especies si se hace el ejercicio de avistamiento de aves con mayor regularidad. Y encontrar una continuidad en la vegetación conservada de los bosques de Antioquia es supremamente difícil, cosa que sí pasa en el Parque Nacional Las Orquídeas, que hay unos bosques continuos desde el Páramo del Sol que bajan casi que hasta la costa pacífica del Chocó. Entonces el sitio tiene un potencial muy grande de seguir encontrando especies que no han sido reportadas para Antioquia. A lo largo de la historia las aves han inspirado a muchas personas por su belleza, capacidad para el vuelo, canto y sus atractivos colores. Sin embargo también cumplen un rol muy importante como polinizadores, dispersadores de semillas y controladores de plagas. Los visitantes lo saben y como urraño se debería tener más apreciación por este regalo de la naturaleza que habita en el territorio.